El 2018 El 2018 para Equation Spain es un año muy desafiante. Tenemos pensado lograr un objetivo muy importante. Queremos lograr 60 millones de ventas en España y en Portugal y por eso vamos a invertir muchísimos recursos en España y en Portugal. Queremos estar mucho más cerca de nuestros partners, trabajar profundamente en el territorio cerca de ellos. Música Como líder tecnológico y en innovación, Gikvision está comprometido con el futuro de la videovigilancia, que pasa por el desarrollo de la inteligencia artificial. En HitVision, en nuestro espíritu de ser vuestro proveedor de soluciones globales, trasladamos a cada una de las verticales las más avanzadas soluciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!